muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis y yo soy marcial bienvenidos a este capítulo número 31 de las noticias semanales nos hemos pegado prácticamente cuatro semanas sin inside sin capítulo de noticias así que vamos a ver qué es lo que nos cuentan en este episodio así que bueno empecemos con el vídeo bueno pues empezamos a hablar de los cambios de la interfaz de minería la cual pues no se había podido hacer hasta ahora ya que no tenían las herramientas para poder hacerlo de hecho con el nuevo building blocks ya se han puesto manos a la obra el problema estaba en que fueron añadiendo cosas a medida que iban saliendo y éstas no se reflejaban correctamente en la interfaz por ejemplo el tema de la carga volátil los consumibles etcétera el jugador tenía que hacerse bueno pues imaginarse más o menos qué es lo que tenía puesto cuáles eran los consumibles cuáles había usado qué tiempo le quedaba etcétera en definitiva lo que querían pues era hacerle la vida más fácil a todos los jugadores y han empezado pues por una interfaz más limpia y más fácil de leer incluso con mejoras en la propia iluminación para no tener esos problemillas a la hora de leer o de ver la interfaz además la ventaja que permite el building blocks es que cualquier otro diseñador podría hacer cambios en caso de necesitarlo algunas de las mejoras son el tema de la interfaz de vuelo que bueno pues ahora podemos saber a qué velocidad te mueves incluso estando en la forma de minería eso te ahorra muchos problemas además de esto bueno el tema de los consumibles que tenemos instalados en la nave y cuáles de ellos están activados así como el tiempo que quedan para que se gasten o el cooldown no ese tiempo de para volver a poder usarlos además y esto es interesante vamos a poder ver la capacidad de carga de nuestra nave si está completa parcialmente llena vacía y además de esto qué cantidad de cada uno de los materiales llevamos y ya no sólo eso si llevásemos algún material volátil como es el cuantáneo pues nos van a informar adecuadamente con una pequeña cuenta atrás de qué tiempo nos queda para que la nave explote y todo ello en tiempo real así que la cosa apunta maneras por último bueno pues el botón para poder expulsar la carga pues está debidamente iluminado marcado y clarito además de que te avisa esto pone te da una información necesaria para tomar la decisión clave como por ejemplo soltar la carga de un mineral inestable antes de que te huele la nave en pedazos si sabes que no vas a llegar a tiempo al destino bueno y con esto damos por finalizada esta primera parte del inside ahora vamos a hacer un repaso de algunas de las cosas en las que han estado trabajando en star citizen siempre están buscando la manera de mejorar el rendimiento del juego en este caso el equipo de iluminación pues da un paso por alguna de las naves antiguas para reducir el impacto que ésta pueda tener dentro del rendimiento no sólo eso sino que en algunos casos también han aprovechado para mejorar el interior además de añadir iluminación a los botones es cosa necesaria para el tema del salpicadero de la nave no para lo que es el interior de la cabina para que esté totalmente fisicalizado al fin y al cabo es una de las metas que están en camino añadido a esto también han estado haciendo diferentes tipos de iluminación por ejemplo energía auxiliar o cuando la nave por ejemplo está a tope un clarísimo ejemplo de esto es con la 600i la cual tras la revisión por parte del equipo de iluminación pues han sido capaces de usar 10 veces menos recursos para iluminar la nave lo cual pues les da la capacidad de hacer mejoras como por ejemplo añadir sondas de iluminación en tiempo real y les permiten también a los grandes espacios abiertos que la nave refleje mejor la iluminación que hay en el exterior bueno y ahora pues cambiando de tercio anubis vamos a hablar de armas y el equipo conceptual ha terminado el desarrollo de la nueva pistola no letal la vamos a encontrar en star citizen y en squadron 42 este es un arma tipo taser el cual bueno pues como podemos ver se abren los paneles laterales a la hora de disparar y bueno pues dispara un rayo que dejará tieso a quien sea pero no muerto de la misma manera tenemos también una pistola de inyección curativa de la marca cure life la cual bueno pues va a poder ser usada como tratamiento médico de urgencia para npcs y jugadores por otra parte el equipo de props ha diseñado tres tipos de carga peligrosa serán usada en el futuro una de ellas sería un tipo de carga sensible al daño por lo cual tendrías que transportarla con mucho cuidado otro tipo sería sensible al tiempo deberías de entregarla digamos en el punto adecuado tan rápido como puedas y por último un tipo de carga que va a ser sensible a los saltos quantum los cuales obligarán a mantener un perfil bajo y bueno y tomar la ruta más larga por otra parte el equipo de efectos especiales ha estado trabajando en las contramedidas de las naves para ser exactos en la que se llama chaf esto se debe a que el código del juego está siendo reescrito y está recibiendo algunos cambios importantes porque bueno pues debido sobre todo al importante cambio que va a recibir el tema de los misiles con el cual nos van a hablar de ellos más adelante esto por supuesto es sólo una muestra de lo que están probando ya que quieren ver diferentes tipos de elementos chisposos de muchas partículas por decirlo de algún modo para este efecto así como para el de las armas de las estaciones espaciales y de las naves capitales que usan efectos similares pero algo diferentes hace ya algún tiempo que no hablábamos nada del fuego bueno pues bueno el fuego ha vuelto lo que está en la pantalla es la aproximación visual de cómo quieren que se vea el fuego en el juego esto es una aproximación diferente a la que es a la de programación lo que quieren es ver cómo debería de verse no es más o menos lo que es la emisión aplicando por supuesto todas lo que son las herramientas del juego todo esto sirve como guía para el equipo de diseño a la hora de aplicar cosas como el brillo o las partículas emitidas la cantidad y la densidad el hoy en el aire o también diferentes intensidades y tipos de llamas dependiendo de las superficies y mucho más seguimos avanzando ya que los equipos han terminado las zonas de carga y descarga bueno pues ahora van a avanzar a las nuevas zonas de refinería las cuales pues han estado añadiendo más detalles de aislamiento no así en general lo que ellos llaman partes blandas no más pues eso además de esto los artistas también han estado trabajando en actualizar alguno de los assets antiguo del juego como por ejemplo podrían ser estas naves estrelladas las cuales pues no parecían realmente envejecidas ni que llevasen abandonadas mucho tiempo así que bueno han hecho un rápido repaso para ponerlas al día así que bueno la ambientación ahora se va a poder ajustar más a su estado actual por último vamos a hablar de las zonas de acoplamiento de las naves capitales lo que habíamos visto hasta ahora pues ya ha sido aprobado es todo lo que ese pedazo de túnel que vimos bueno pues ahora están viendo dónde y cómo van a ser colocados dentro de las estaciones espaciales tienen que tener varias cosas en cuenta como por ejemplo ya no sólo que sea rápido para el jugador salir de la nave y llegar a la parte central de la estación sino también poder disfrutar de unas vistas espectaculares de esta forma bueno pues en lugar de colocar los brazos en las zonas más alejadas que podría ser no como la lo que ellos pueden pensar inicialmente pues están pensando en colocarla sencillamente en el centro pero a otros niveles por supuesto no es seguro que la vayan a dejar ahí pero bueno ahí están están en ello y por último chris robert se ha confirmado que va a abandonar el proyecto y que van a sacar lo que tienen hasta ahora como gol para así evitar denuncias que no que es broma que hemos terminado ya con este episodio de noticias y os ha gustado pues ya sabéis nos dejáis un like os suscribís al canal un comentario y todo ese tipo de cosas que solemos decir al final de los vídeos como siempre un abrazo enorme a los miembros de nuestro canal no se despide el ciudadano anubis y el ciudadano anubis bueno pero que yo también he estado se despide también el ciudadano marcia nos vemos en el universo aquí en la oficina quien no lleva mascarilla le hago una llave de aikido y zaz le reviento el brazo los tengo a todos acojonados vaya hombre ni el mismísimo chris robert se atreve a rebatirme lo que hago dejo de hacer en la oficina la verdad es que nunca hubiera imaginado tener un hermano informático aunque al decir verdad esto de llamarle hermano no estoy seguro no sé si nos parecemos lo suficiente que decís opináis que sí o votáis que no votaremos no pues claro que no yo tengo barba y él no señor sigal es eso cierto de que hasta para cagar se muestra inexpresivo si completamente